No sería, ¿qué haría yo con una chica más joven? Imaginate salir un par de veces a hablar de qué puedo hablar con una chica de 20 y pico de años. Bueno, perdón, yo necesito esto, porque Bianca, quiero saber si vos aprobarías esta situación. Yo acá la tengo a Neki Galotti. No, pero yo no pregunté para ser candidata. No, no, lo tengo, claro, ella no preguntó para ser candidata, pero es nuestra, es lo mejor que tenemos en el programa. Es una bomba, profesional, no quiere más hijos tampoco. Me gusta la mujer alta. Bueno, Neki Galotti es Miss Argentina, ojo, carne de exportación tenemos acá, muy inteligente además. Hermosa, Neki, hermosa, hermosa. La pareja de verano. La pareja de verano.